Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Rico y hoy vamos a jugar Find the Sonic Smurfs, pero en la versión .exe, en este mundo lleno de oscuridad y rojo, chicos, wow, que está mega épico. Vamos a ir con la segunda parte y con la primera actualización. Y primero voy a mandar saludos a todos los suscriptores que están por acá, miren nada más, acá está nuestro compañero Vicente, está nuestro amigo que se llama Longa26, está también nuestro amigo Scratch, que dice que mamá, soy famoso, excelente amigo, muchas gracias. Gracias, en realidad, que me hacen muy feliz. Y vamos a empezar con unos 10 Sonics que hemos encontrado, miren nada más, por aquí encontramos a Gantle Sonic, o sea, este ya lo teníamos en la versión normal y es el Sonic enamorado. También vamos a encontrar un Mega Sonic de color verde que está muy especial. También vamos a encontrar a Sonic enamorado, pero en versión .exe. ¿Y cuál que es Sonic, chicos? Shadow Sonic, Shadow Sonic, claro que sí. Y vemos uno más, oh, miren, chicos, este está mega épico y es DarkElectroSilverSonic.exe. Oh, ¿qué es esto, amigos? Miren esta cara de por acá, es el Sonic poseído. Hay muchos más, tenemos el pirata, tenemos un tiburón blanco en versión Sonic. Tenemos también un Sonic de un solo ojo, pero en la versión .exe. Y este en los legendarios, ojalá que no sea tan complicado encontrarlo. Y, oh, no, chicos, miren, acá tenemos un Sonic asesino, tengamos cuidado con él y vamos a intentar encontrarlo con esa máscara tan aterradora y espeluznante. Ahora vamos a ver también por último a Sonic Dark Silver, chicos, que es .exe también. Y tiene como 7 pelotas o 6 cronos, chicos, miren, 6 círculos alrededor de él. Así que vamos a empezar mega rápido. Y empezamos por acá, miren, nada más, vamos a irnos en esta zona de por acá. Y tenemos que saltar aquí arriba. Ay, con cuidado que no quiere saltar. Aquí alto tendría que arriba saltamos. Y tendríamos el primero. Ay, no, que me estoy subiendo el árbol por casualidad. Aquí está, lo tenemos. Y tenemos a Sonic enamorado, excelente, ahora me voy a convertir en este amigote. Y aquí está, miren, nada más, está con su terno al igual que las otras formas. Y mira, oh, chicos, miren, ¿qué es esto? Que tiene en la mano, miren, guau, está lleno de capcho, chicos. Ok, son sus ojos malvados, miren. Ah, y está, tenemos el primero y ahora tendríamos que irnos por el segundo. Y este lo vamos a encontrar por acá. Nos vamos hacia las cuevas, en esta zona de por acá. Ah, tenemos que saltar por el trampolín. Muy bien, lo tenemos. Y justo por acá, miren, nada más, ahí hay un compañero parado. Aquí vamos a encontrarlo, miren. Oh, ya está, chicos, miren. Es Gren Super Sonic X. Guau, chicos, está mega épico. O sea, es Super Sonic en versión dorada, pero en esta ocasión es verde. Y aquí lo vamos a ver, veamos qué forma tendrá. Y miren, chicos, guau, está muy especial. Está muy bonito, está mega épico. Y ahora tendríamos que irnos por el siguiente Sonic, ¿ok? Y tenemos que bajar por acá. A ver, veamos, amigos, veamos. Bajamos acá otra vez al comienzo. Un mega salto por acá. Muy bien, lo tenemos. Y ahora vamos a acercarnos a este tótem de por acá. Por este puentecito que está en su vida. Y vamos a irnos por acá, miren. En esta catarata de acá que está de color rojo. ¿Qué será, chicos? Miren, aquí encontramos otra forma. ¿Y cuál es? Es Dark Electro Silver Piggy X. ¿Cuál que Piggy, chicos? Dark Electro Sonic. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy jugando Piggy Morphs? Creo, ¿no? Es que recuerden que Piggy y Sonic son los mismos creadores. Los que crean las formas. Y ahora voy a regresar al medio nuevamente por acá. Para poder observar a esta forma mega épica. Miren, nada más por aquí. Encontramos al Electro. Electro. Oh, chicos, que no veo. Acá está, chicos, el Electro. Miren, este me gusta un montón y es raro. Y miren nada más, chicos. Wow, está bien bonito. Miren sus patas que están brillando por allí. Su cuerpo, sus pies, sus ojos son de color azul. Y sus ojos son de color rojo. Y miren su nariz, chicos. Wow, está muy cerquita y muy bonito. Y ahora tendríamos que irnos por el siguiente Sonic. Y para ello tenemos que irnos por acá. Miren nada más. A ver, vamos a irnos... ¿Dónde? Tenemos que caminar por acá. Ah, excelente. Miren, vamos a ir por acá otra vez. Por esta parte de por acá arriba. Pero en esta zona de por acá por el Totem. Saltamos por acá mega rápido. Excelente, lo tenemos. Y vamos a irnos a la isla grandota de por acá. ¿La ven? Por acá nos vamos a subir por acá. Muy bien, corremos mega rápido. ¡Uy, no me caí, chicos! Que me acabo de caer. Por acá corremos. Y no quiere subir, chicos, este Sonic Electro. Está medio flojito. Y por acá vamos a saltarle acá al frente. Muy bien, a la isla del frente. Ay, no, chicos, que no llegué. No importa, por acá también podíamos llegar. Y está medio flojo, chicos, este Sonic. ¿Lo ven? Es que es Electro y no sube. A ver si pongo otro. Cualquier otro no subirá. Claro que sí suben. A ver, voy a poner este de acá que es como un Batman. A ver, veamos. Y ya está, lo tenemos. Y espero que suba, que no sube. ¿Lo ven? Miren, suben normal. No hay problema. Ese Electro está un poco noob, chicos. Y por acá tenemos que agarrar el siguiente. ¿Lo ven? Miren, ¿qué es esto, amigos? Oh, no. Creo que este es uno de mis favoritos. Y es Pirata Sonic. Ahí está, lo tenemos. Y nos convertimos en nuestro amigo pirata. Y acá está, chicos, el búscatezono. No miren nada más, está al lado de Mickey Mouse. Y es en versión rara. Y lo vamos a conocer. Ahora está de espaldas. Y prepárense. Uh, ¿qué tiene? Miren, chicos. ¡Guau! Que no tiene una mano y su ojo está tapado. ¿Lo ven? ¡Guau! Solo tiene un ojo y está todo un pirata. Está mega épico. Y ya está. Hemos encontrado a todos los del medio. Y ahora vamos a irnos. A ver, veamos por acá. Le doy en teleport. Y nos vamos hacia las alturas. O hacia la isla primero, chicos. ¿Ok? A la isla de las calaveras. Y muy bien. Ahora que estamos acá en las islas. Más vamos a irnos por acá. Miren nada más. En estas costillas de por aquí. Aquí atrasito. Vamos a encontrar otra forma. Con mucho cuidado tenemos que bajarnos por acá. Ahí está. Lo tenemos y casi me caigo. Miren, es muy arriesgado. Porque si caminas un poco de más. Te caes. Y no sé cómo puedes lograrlo. Y no sé cómo puedes lograrlo, chicos. Y miren, ahí arriba veo la luna de sangre, chicos. ¡Guau! Luna roja. ¿Qué es esto, amigos? No, no, no. Cuida que me caigo. Cuida que me caigo. Y me voy a convertir en el que acabo de encontrar. Vamos a verlo por acá. ¿Y qué? ¿Dónde estás, amigo? Oh, que no lo veo. Que no lo veo. ¿Dónde está ahora nuestro amigo Sonic que hemos encontrado? Y buscamos por acá. Creo que es este de acá. Lo ven, miren. Está al lado del vampiro. Y está acá. Teo, miren. Creo que esto está mega épico. A ver, vamos a verlo. Oh, chicos. Miren, ¿qué es esto, amigos? Está muy especial. Miren. ¡Guau! ¡Qué miedo! ¿Y cómo se llama? Me olvido su nombre. Y es el Dark Orb Silver X. O sea, es el Silver X. Silver Sonic X de los zorros, chicos. ¡Guau! Está mega épico. Y ahora tendríamos que irnos a otra zona porque en esta zona ya no vemos más Sonic. Solo tendríamos que irnos a las alturas. Así que le voy a dar en Teleport y nos vamos acá. A las alturas de la muerte. Y bueno, así se llama en esta ocasión el nombre porque así le pusieron los creadores. Recordemos que estamos en un mundo.exe. Y ahora tenemos que buscar por acá. Miren, ahora que estamos en las alturas, vamos a saltarnos por aquí atrás. Excelente. Y aquí vamos a encontrar una forma nueva. A ver, veamos con mucho cuidado. Aquí está, ¿lo ven? Y tenemos a Sonic poseído. .exe. Oh no, ¿y quién poseió a Sonic, chicos? Miren, nada más que no me lo esperaba. Y aquí lo encontramos. Fue mega rápido. Y me convierto en él. Y chicos, miren su cabello. ¿Dónde está? ¿Qué es esto, amigos? No me la creo. ¿Qué le han hecho? Miren, tiene como cabello. Y está un poco raro, chicos. Solo tiene el cuerpo de Sonic. Pero es otra persona, ¿lo ven? Es otro personaje. Y ahora tendríamos que ir y regresarnos por acá. Pero no puedo subir. Así que le voy a dar en teleport. Ay no, que me caigo, que me caigo, que me caigo. No importa, otra vez sacar las alturas. Y ahora que estamos por acá, vamos a bajar por acá. Un salto por acá. Muy bien. Y luego otro salto. Y ya está. Ay, chicos, miren este Sonic. Está muy extraño, chicos. Qué caricista. Está muy raro. Y acá en la segunda vamos a encontrar acá otra forma. Y este es el Shadow Sonic, pero en versión enamorada. Pero en su versión .exe. Vamos a buscarlo por acá. ¿Y qué? ¿Dónde está Shadow? Oh, que no lo veo. Que no lo veo, chicos. Aquí está. Es el tercero mega rápido. Y miren, chicos. A ver. Oh, no, chicos. Miren su cara tan malota. Está muy bonito y muy raro con su ternito. Pero es que tiene un poco de capture en el pecho. ¿Lo ven? Y su cuchillo. Miren ese efecto del cuchillo, chicos. Miren. ¡Wow! Qué efecto tan especial. Está muy épico. Y ahora que estamos por acá, nada más aprovechamos y saltamos aquí al frente. Un saltito y lo logramos. Muy bien, lo tenemos. Y tenemos que seguir saltando por acá. Y vamos hacia el trampolín. Muy bien. Excelente. Lo estamos logrando. Saltamos por acá arriba. ¡Uy, no, no, chicos! Cuidado que me caigo. Cuidado que me caigo. Es que este Sonic es muy veloz. Bueno, es Shadow en esta ocasión. Y vámonos por acá. Saltamos. Y acá es algo que debemos encontrar otra vez. ¿O no? A ver, veamos. ¡Y no! Es el asesino Sonic, chicos. Miren. Era su cuchillo. ¡Wow! ¿Qué es esto, amigos? A ver. Vamos a verlo por acá. Y lo buscamos, lo buscamos. ¿Y dónde estará ahora, chicos? Este sí está medio extraño. Ah, creo que... No, él es Cartoon Cat. Aquí está, chicos. Miren. Justo al costado de Cartoon Cat. Y lo transformamos. ¿Y qué es esto, amigos? Miren. ¡Wow! Que tiene una máscara. Ah, es una máscara. ¿Lo ven? Porque ahí está su cara. Veo su cara, pero su máscara está encima. Y miren, chicos. Oh, no. ¿Qué pasó? Creo que le gusta comer mucho ketchup. Ahora vámonos por acá al frente. Acá no me aprovechamos. Y saltamos por acá. Ay, no. Con cuidado que me acabo de caer, chicos. Casi me caigo. Y tenemos que ir acá al frente. Llegaré desde acá. No creo que llegue o sí llego. Sí llegué. Muy bien, lo logramos. Excelente. Y seguimos saltando por acá. Recuerden que también podían saltar desde acá al frente de un solo golpe. Acá hay otra forma que hemos encontrado en la otra vez. Y saltamos aquí al frente a la isla de por acá. Muy bien, lo tenemos. Con cuidado que no nos caemos. Acá saltamos. Muy bien. Y acá... Ay, no. Con cuidado, chicos. Que me caigo. Que me caigo. Aquí está. Y saltamos acá arriba. Ay, no quiere subir ahora. Entonces, por este árbol de por acá. Ay, está la forma. Chicos, que me estaba equivocando de árbol. Está en este árbol. Con cuidado que no quiere subir. Y aquí encontramos... Ay, no. Con cuidado. Ah, no, chicos. No me la creo. Está muy rápido este Sonic. Y no me deja agarrar la forma. Y aquí encontramos a Sonic de un ojo. Miren, lo ven. Miren, dice One-Eyed Sonic. Excel. O sea, quiere decir un Sonic de un solo ojo. Y aquí está, chicos. Miren. Wow. Vamos a verlo por acá. Y creo que sí tiene un solo ojo, ¿no? Parece al pirata. Pero el pirata tiene el otro ojo. Y creo que el pirata tiene su ojo nada más tapado para que pueda ver bien en la oscuridad. Pero este tiene solo un ojo. ¿Dónde está ahora? Lo buscamos por acá. Y que no lo veo, chicos. Y miren nada más. Está aquí abajo. Aquí abajo está nada más. Y eran los legendarios. Wow. Es que no me la creo. Que no me la creo. Y miren, chicos. Está. Ala. ¿Qué es esto? Miren sus cuernos. Y está muy épico. Jamás me imaginaría ver un Sonic así de color negro. Y con cachitos. Y con sus ojos brillando. Que es mega épico. Ala. Y tiene cola. Miren nada más. No me la creo. Y su cola tiene forma de corazón. Lo vean. O también parece como un piquete de un escorpión. Wow. Que no me la creo. Que este Sonic está muy tétrico. Y ahora vámonos por el siguiente. Y para este vamos a irnos a ver por acá. Bajamos por acá. No más creo ya. Y vamos a continuar por acá. Miren nada más. Estamos acá. Y saltamos aquí abajo. Con mucho cuidado. Y ya está. Ahora hemos llegado por acá. Y tenemos que irnos a la parte de aquí atrás. En esta gran torre. Hemos salteado de allá nada más. Para llegar mega rápido. Y aquí vamos a ver algo más. ¿Qué es esto, amigos? Wow. Encontramos a Wild Shark Sonic. O sea, significa tiburón blanco. Sonic.exe. Y aquí está. Quiero verlo. Quiero verlo. Y veamos por acá. ¿Cuál será ahora? Creo que es este. Este de acá. Chicos. Lo vean. Miren. Están los raros. ¿Y qué es esto, chicos? Voy a ir al medio para poder verlo bien. Y vamos acá. O a la isla también, chicos. Acá hay un excelente ángulo de visión. Y miren nada más, chicos. Oh, chicos. Miren. Tiene acá su aleta de arriba. Está mega épico. Y miren su cola. Ala. Que está muy especial. Y miren esos ojos. Está muy bonito de color blanco. Me gusta mucho el color blanco. Y está mega épico. Y ahora vamos a revisar cuántos nos faltan. Y claro que sí. Hemos encontrado a todos. Y yo creo que el que más me gustó el día de hoy fue el de acá. El Dark Electro Silver Sonic. Es uno de los que me gustó. Pero lo que no me gusta. Lo que no me gusta. Es que no sé. Miren cómo se mueve. Y además es un poco lento. Intenté subir algo con él y no podía. Lo ven. Miren. Saltamos por acá. Y como que es un poco flojito. Lo ven. No quiere subir. Creo que se han equivocado al hacerlo. O no lo sé. No quiere subir. Es un poco flojo, chicos. Miren. Por acá. No puede. Por acá. No puede. Está muy, muy, muy inerfeado. Y ahora vamos a ver otra forma que me gustó un montón. Y sería yo creo que este de acá. El de los Orbes. Miren. Nada más. Wow. Parece muy malote. Miren el efecto que le han puesto acá a los Grand Morbes. Lo ven. Ahí se disolves que están botando humo constantemente. Y eso lo hace ver mega épico. Miren cuando camina cómo botas humo. Lo ven. Wow. Está muy especial este efecto que le han puesto. Y no me creo que Roblox ha mejorado tanto tiempo durante este tiempo. Y bueno. Eso fue todo conmigo, amigos. Y nos vemos a la próxima, cracks. Bye, bye. Woohoo.